Te amo, Norma. Y te amaré por siempre. Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. Gracias, mi amor. Mis niños. Ariadna. Hija. Bernardo. Papi. Hijo. Buenos días, mi amor. Buenos días, papi. Berni, flojo. Despierta. Vamos, arriba. Venga a desayunar. Que su mami está preparando algo muy rico. Y creo que son unos ricos chilaquiles, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Sí, vamos. Vamos. Creo que también les hizo un chocolatito. Sí, chocolate. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Buenos días. Marcioso. Son chilaquiles verdes con huevos estrellados. A mí me gustan. ¿Y a mí? Les hice chocolate. Yo quiero, yo quiero. Tengan cuidado, ¿eh? Ay, no cabe duda que tengo la mejor familia del mundo. Mmm, la mejor sí. Fabricio, esa tos no me está gustando para nada. Son los cambios de clima, mujer. Pero ya me voy a tomar el jarabe. Últimamente, pues, sí te veo más cansado. El trabajo. Ser albañil es muy cansado, chapayita. Mmm, deliciosos. Deliciosos. Mmm. Muy deliciosos. También hay pan dulce, pero es para el chocolate nada más. Hoy es día de pagar la obra, mi amor. Para que completemos lo de la renta. Sí, Fabricio. Y, pues, el lunes los niños ya entran a la escuela. Tenemos que comprarle todas las cosas que les hacen falta. Sí. Nos veremos apretados con el dinero. Pero saldremos adelante. Siempre le ando pidiendo tiempo extra al Inge para que salgamos con los gastos. Se acabaron sus vacaciones, ¿eh? El lunes ya entran a la escuela. No. Naviesos. Sí, ya. ¿Cómo no? Que sigan las vacaciones. Sí, que sigan. ¿Cómo? Que sigan, que sigan. Que sigan, que sigan. Que sigan. Ah, mira. Haga la renta y el resto hazlo rendir. Sí, chapuento. Ya me voy a tomar el jarabe para la tos. Es que ha de ser porque salgo caliente de la chamba. Y al terminar, me lavo la cara y el cuerpo con agua fría antes de venirme. Pero ya tomándome el jarabe se me va a quitar, ¿sí? ¿Y los enanos? Seguro no te escucharon llegar. Papi, papi. ¿Cómo se portaron hoy? Bien. ¿Sí? ¿Verdad, mamá? ¿Seguros? Sí, bien. Entonces, se merecen... ¡un premio! Uno para cada uno. Y uno para mi chapahuita. ¿Te pasa algo, Fabricio? Nada, nada. Voy afuera a tomar un poco de aire. Ya hace mucho calor. ¡Verdad, mamá! Fabricio, ya me está preocupando esa tos que tienes. Mujer, no es nada de qué preocuparse. Ay, ¿cómo no? Todo el fin de semana te la pasaste tosiendo. Y la noche te saliste para hacerlo libremente. Eso ya no está bien, Fabricio. Algo no está bien. Nada, nada. Todo está bien. ¡Niños! ¡A desayunar! Que se tienen que ir a la escuela. ¡Ariadna! ¡Bernardo! Esto voy a ganar. ¡Ya! Mira nada más qué guapotes se ven con el uniforme. Vas a ser una gran modelo cuando seas grande. Vamos a desayunar. Se tienen que ir a la escuela. Todos nos vamos. Yo a trabajar y ustedes a la escuela. Oye, Fabricio. ¿Sabes qué día es hoy? ¿No? ¿Algo en especial? Hoy, hace ocho años, nos venimos del pueblo a la ciudad. Ay, es cierto. Nos venimos solitos tú y yo del pueblo en cuanto nos casamos. Lo hicimos para progresar. Y sí que lo hemos hecho, viejo. Gracias por darnos una buena vida a tus hijos y a mí. Gracias por ser tan dedicado. Buen padre. Buen trabajador. Buen hombre. Te amo, Fabricio. Te amo. Y yo a ti, Norma. Sin ti, yo no sería nada. No sería nadie. Gracias por dedicarte a nuestros hijos y a mí. Gracias. Cuídalo siempre. ¿Pero cómo cuídalo siempre? ¿Ya te vas a ir? ¿Nos vas a abandonar? No, nunca. Pero tú eres su madre. Y eres quien cuida nuestro hogar y nuestros hijos. Te amo, Norma. Y te amaré por siempre. Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. Gracias, mi amor. Fabricio, ¿ves? Esa tú ya no es normal. Ya se me pasará. No, no, no. Es que nada de que ya se me va a pasar. Vamos ahora mismo a la clínica para que te vea un doctor. Ya se me está pasando. Me ahogué con la comida. No pasa nada, tranquilos. No pasa nada. No, es que sí pasa, Fabricio. Ay, por favor, te lo pido. Para que me quede más tranquila. Vamos a que te revise un médico. Ya pasó, mujer. Ya me tengo que ir a la chamba. Hoy no puedo faltar. Y porque si falto, me van a descontar el día. Y ahorita no estamos para darnos esos lujos. Y ya me voy porque si no, se me hace tarde y también la van a descontar. Te amo, princesa. Sí, igual, pa. Campeón, te amo. Igual. Te amo, mujer. Te amo, mujer. Mauricio. Padre, abogado. Mauricio, ¿qué le pasa? Mauricio, traigan agua para que tomen. Rápido. Rápido. Ayúdame. Vete, 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 vete.